de los desfiles que vamos a tener verdad porque son varios varios desfiles que vamos a hacer en el marco de nuestra independencia de los 202 años que estamos cumpliendo hay mucha motivación por los alumnos y padres de familia pese a que la cuestión económica no es tan buena pero un padre se esfuerza por ver a su hijo que ya en vestido no, nosotros quisimos hacer algo sencillo verdad pero siempre el padre de familia pues quiere lo mejor y entonces en vista de eso pues estamos más que todo tratando de que el joven gaste lo menos posible para celebrar estas riestas patrias pero siempre hay gasto verdad, sabemos de la historia económica que está viendo el país y no digamos la comunidad de nosotros pero el padre de familia siempre quiere que su hijo salga bien vestido y que sea algo que valga la pena entonces en el marco de eso estamos trabajando con los jóvenes con el apoyo también de algunos amigos y de las instituciones verdad como ser la municipalidad que nos ha aportado también la alianza Iber Matute nos donó dos días y eso es y el señor alcalde municipal Enrique Matute nos donó ocho tambores y bombos y yo creo que eso viene a embellecer un poco más lo que es decir es importante entonces poder imitar ¿qué día estarán desfilando? El viernes tenemos un desfile de antorcha a las seis de la tarde a todas las instituciones de la comunidad desde los kinder hasta el colegio vamos a desfilar de las delicia hasta el parque central y el día 14 perdón el día 15 de septiembre vamos a desfilar desde el desfile hasta el parque central ¿Pero esta vez se enfocaron todas las instituciones para poder desfilar o siempre hay por sectores? No, el día 15 de septiembre vamos a desfilar las tres instituciones grandes verdad como sea la Escuela República de Honduras la Escuela Francisco Morazán, el Instituto Técnico Salvador Bonano y los kinder también creo que están involucrados en el desfile entonces vamos todos en un solo bloque Sí, porque la vez pasada hubo como una descoordinación verdad Sí, nosotros desfilamos el 14 y la Escuela República de Honduras es el 15 pero ahorita ya 13 directores se pusieron de acuerdo y vamos a desfilar todos el 15 de septiembre Y eso es importante porque cada escuela, cada institución se ve representada y así también es una motivación para los muchachos, para la gente que quiere entrar a dicha institución pues eso motiva también Sí, claro, ahorita nosotros tenemos una motivación extra, lo que es la banda porque años anteriores pues la banda del instituto no ha estado participando y ahorita pues la directora me dijo, pues si vos te vayas capaz de sacar la banda los pocos que tenemos, le digo yo, vamos a darle echar a la banda tenemos buenos jóvenes acá que entienden, tenemos algunos compañeros, digamos el vigilante Alexis que nos está ayudando de instructor, el ex alumno Oliver que también nos está ayudando y la hija de Nidia también tenemos ahí tenemos un bloque y hemos tenido el apoyo como te digo desde la municipalidad que nos donó esos tambores y la alianza de Ivete que nos donó dos liras entonces estamos complementando lo que es la banda del instituto para darle participación a los jóvenes y es que ellos se motiven a... hay muchos jóvenes que eso los motiva a seguir hasta con sus notas ¿verdad? porque yo les he pedido que traten de mejorar sus pelivitas eso es importante también cuando se presentan aquí en el Bonano también esos escuadrones que antes se presentaban el año pasado y los que no se vieron sí, tenemos ya un trabajo de equipo porque el instituto trabaja en equipo ¿verdad? todos los compañeros tienen sus distintos grupos ¿verdad? que vamos a salir palión, componer, escalete, cuadros de honor, excelencia, estudiantes, regresados, medio ambiente todo lo que está plasmado ya lo tenemos planificado con grupos de compañeros docentes que somos encargados del trabajo arduo que se hace pero estamos trabajando en eso para que el 15 de septiembre sea un éxito en el define ¡Gracias!